También tenemos a Sabrina Mayno, que es artista, escultora y directora de la Fundación. Hola Sabrina, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola. Gracias, gracias por llamar. No, por favor, acá, bueno, tanto August como Martu me contaron que estaba esta muestra y no quisimos dejar de llamarte. Además, Sabrina es directora de la Fundación. Soy, sí. Más humanidad, ¿no? Más humanidad. Muy bien. ¿Y qué relación tiene esto que están haciendo? Yo soy artista plástica. No, no, digo. Aparte de ser, claro. Pero todo lo que vayan a recaudar tiene algo que ver con lo solidario. Por supuesto, por eso. Yo soy artista plástica, por eso te digo que, y soy la presidenta, en realidad, la fundadora de Nuestra España. El arte atraviesa la fundación, aunque nos dedicamos a desnutrición. Nosotros tenemos 250 niñas en este momento de menos de tres años. Con algún tipo de desnutrición o, como le dicen a veces ahora, para atenuar un poco la palabra, malnutrición. Y aparte, o sea, corresponden a 170 familias y hay como 500 beneficiarios indirectos en cuatro centros. En Tigre 2, hay uno en Tartipilar, que es donde está haciendo el evento ahora, en Terencia, en lugar de eventos. Y otro centro en Lima, de Zárate Campana. Hace 13 años estamos trabajando esto y nos nutrimos, digamos, de fondos a través del arte desde el principio. O sea, al principio eran subastas los tres primeros años y después ahora, hace nueve años, que tenemos este espacio gratis en Pilar. Entonces armamos una muestra donde los artistas donan, o sea, no se les cobra a ellos el espacio. Ellos donan una obra al 100% para la fundación. Dentro de esas obras se elige una y después hacemos, al año siguiente, una tirada de vinos con la etiqueta de la obra ganadora. Y después en el salón están los 80 artistas con obras que, de lo que se vende, la mitad es para el artista y la mitad va a la fundación. Esa es la dinámica de alguna forma. Sabrina, ¿sabés qué? Lo estás contando y digo, qué admirable todo lo que estás contando. A mí me encantó que ustedes dijeron primero, panza llena, corazón contento. Sí, claro. Sí, 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 la realidad pasa por otra. O sea, el artista es un niño, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la mirada que tenemos, y por eso, la verdad que, no solamente es lo que te digo, por eso, ser artista, de alguna forma la mirada hacia el mundo es diferente como la de un niño, ¿no? No, pero me encanta toda esta unión que hiciste de arte, cultura, solidaridad, cuidar a la niñez. O sea, es increíble lo que estás haciendo. No, es increíble lo que se hizo. La verdad que uno empieza, porque somos realmente, yo digo, los artistas, así como niños, ¿viste? Cuando haces las cosas sin pensar, a veces te mandás, hay que hacerlo, lo hacemos. Y fue creciendo tanto, eso les decía la primera noche, que la verdad que no salgo yo misma de mi asombro. Y todos me dicen, es la mejor muestra. Cada año viene, es la mejor muestra. O sea, que venimos creciendo y se viene como puliendo. Y la muestra se hace cada vez más linda. Y en el espacio se conviven los artistas, la gente que va a ver la muestra, los voluntarios, los profesionales que trabajan en la fundación y las madres que están dentro de la fundación. Porque también tenemos restaurante, o sea, en mediodía o durante el día, cuando quieras, puedes almorzar, puedes tomarte un café, que también está, es todo donado, todos los insumos, el espacio. O sea, como te dije, tampoco les cobramos a los artistas más que lo que se vaya vendiendo. Y conviven entonces en estos días muchas personas que tienen que ver con distintos, si querés, lugares en la sociedad. Y que muchas veces estamos como separados. Esto hace una convivencia que no sabes, el ambiente espectacular que se arma, lo que se vive en todos estos días ahí. Y la gente que entra lo siente realmente. Yo creo que ves a las mamás que están cocinando o que están sirviendo la comida, que quiere comer algo, que están limpiando, que están ofreciendo sus productos. Porque en la fundación tenemos ayeres. Entonces las madres terminan teniendo microemprendimientos. Ellas tienen un espacio en la exposición donde venden sus productos. Por ejemplo, ayer estaban repartiendo unos panes deliciosos que hacen, con unas mermeladas espectaculares, como para tentar a la gente que andaba por ahí, para que hacen y compren. También hacen cosas por mucho arte, o sea, tienen desde bolsos hasta, si querés, posapavas o mosaicos para poner en la pared, con cartelería, flores de papel, de tela, repasadores. Hay unas cuchas para perros que son divinas, o sea, tienen cantidad de cosas que ellas ya producen en los talleres de la fundación. Y de lo que viven realmente, nosotros tratamos de hacer que acompañara a estas madres mientras su hijo sale de esa desnutrición. Pero mientras tanto, bueno, en todos los centros hay escuela primaria y secundaria para que terminen en el colegio. Las madres, los padres, los primos o la gente de la comunidad. La escuela es abierta a la comunidad, ¿no? Y también estos talleres que hacen que ellas puedan soñar un poco más, ¿no? Como nosotros, un poco más alto. Porque realmente terminan cambiando su vida. Nosotros decimos que un niño sin desnutrición es una familia sin pobreza. Porque la madre termina cambiando todo el ecosistema de su casa, ¿entendés? Totalmente. Sabri, ¿cómo estás? Soy Marto. Perdón, porque hablamos mucho. Perdóname, te estoy escuchando y quería saber bien cuánto sale la entrada, cuándo es. Contanos un poco eso. La entrada a menores de 12 años es libre porque, como dijo, bueno, dijeron, hay un espacio para niños. Porque los niños son nuestros preferidos. Totalmente solidarios, sí. O los que tenemos alma de niño, de alguna forma. Y después, a partir de los 12 y 18 años, cuesta 4.000 pesos la entrada. Perfecto. Y los mayores, 10.000 pesos la entrada. O sea, vos entras y muchas veces pasa que entras, mira, es tanta la información que salís y te mareaste el día siguiente. Pero eso solo quiero ver de nuevo, tal vez me lo quito a te va a tener cosas de todos los precios. O sea, pagás una vez 10.000 pesos y podés entrar las veces que quieras. Y bueno, eso sí va directo a la fundación también, ¿no? Y para, o sea, algunos costos que tenemos operativos, con las entradas los solventamos. Sabri, la verdad que, bueno, entre lo que pasa en la actualidad y que vos tenés esta presentación, ya se nos va el programa. Pero yo te invito, te convoco acá con los chicos a que vengas a piso, primero porque te escuché. Y me parece que el trabajo que estás haciendo en la fundación da para charlar muchísimo más porque, nada, el encadenamiento que hiciste, claro. Entonces, quiero que escuchemos más, quiero que la gente te conozca más a vos, a la fundación y al trabajo, al gran trabajo que hacen. Entonces, yo ahora te despido, te saludo, pero en serio la invitación queda para que te vengas acá. Gracias. Y hoy lo mejor para vos en esta muestra. Un abrazo grande. Gracias. Abrazo grande. Un beso. Chao, chao. Hablamos con Sabrina Maino, artista, escultora y directora de la Fundación Más Humanidad. Y chicos, cuéntenme dónde se hace, a qué hora, así la gente que no escuchó o estaba distraído y no pudo anotar, lo recuerda. Bueno, esta expo se va a estar haciendo en la herencia de eventos. La herencia de eventos queda en Sarabi al 1867 en la Lonja Pilar. Y esto va a estar siendo hoy y mañana, domingo, de 12 a 20 horas. Muy bien.